Diga, quita la lengua Hay que meterlo ahí Hay que meterlo bien No pasó nada Mírame, mírame a ver si salió ¿Salió? ¿Qué es eso? ¿Te doy dinero? ¿Y qué más? ¿Sí, mi amor? ¿Qué dice la carta? No sé si sabes ¿Qué dice ahí, mi amor? Tau, tu mío ¿Qué dice la carta? ¿Y yo? ¿Qué dice la carta? Gracias por ver el video.